No arco ese mono Y este otro No manches, esto es hasta para una captura épica Hecha No tiene alrededor nadie, ¿verdad? ¿Le vas a dar al 1 o al 2? Al... Al 2 Al 2 A ver Vale Cuando quieras Ya Esto, bueno Ese está solito a 170 Tenemos un sniper trasero Y este de 160 solito Con otro sniper trasero que ni en cuenta Ahí me marcaste el 1, dale 3, 2, fuego Ah, qué bien se siente esa sincronización, eh Qué bueno que ya te llegó a vía Es que te decía, me acuerdo que Fuego, y como 3 segundos después Disparabas tú, güey Y esto está perro ¿Tienes la cabeza del 2? Porque yo apenas veo un espacio ahí Creo que no le voy a dar Ok, el 1 está atrás Dale al 2 cuando sea Una buena captura, eh Una buena captura Es que esos 2 snipers que quedan Creo que ya no son peligrosos Porque están fuera de rango Entonces hay que echarnos ya Los que están ahí en la embarcación Tengo el del muelle A 150 Y otro que va bajando Ah, no, esta es una civil Olvídalo No sé si el 2 esté solo Yo adoro que en una de esas El del muelle encuentra a su amigo muerto Pues no Fuera 1-2 a la vista Este está haciendo Este se cree Michael Jackson ¿Puedo tener un doble headshot? ¡A la madre! ¡La cagué! Perdón, me emocioné Uy, me salvaste Es que te juro Te juro Te juro que vi ahí Un doble headshot Dije, lo voy a intentar Bueno, no nos han visto No nos han visto Pero ya están alerta ¿Saco la ametralladora O qué onda? Vamos a ir Todavía no nos han visto Eso es lo bueno Uy El sniper me tiene a vista Ya no Ya ni tiene vista Dale cuando quieras Ya Uy, se salió Vientos Y ahora sí Nada más quedó ese Asustado por allá Pero creo que ni se dio cuenta De nada Que no nos han visto No nos han visto ¡ کیados! ¡Gracias!